Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Muchísimo gusto en estar con vosotros. Buenos días, tardes o noches, de acuerdo a donde me estáis viendo o escuchando. Hoy os quiero presentar uno de los plugins más aclamados para la captación de leads, para generar excelentes y muy, muy visuales opt-ins, cajitas de opt-in, para que vosotros podáis captar leads con unos diseños muy, muy interesantes. ¿Veis? Vamos a hablar de Krip Leads, el plugin, uno de los más flexibles que hay ahora mismo en el mercado. Es de la misma casa de Tribe Leads, ¿veis? Tribe Leads, que ya la conocéis todos vosotros. Y el Tribe Leads, una vez que nosotros lo hemos instalado en nuestros plugins, yo ya los tengo casi todos instalados los de Tribe Leads, porque me gusta mucho esta casa, y nos deja hacer cosas muy interesantes, tanto el Tribe Architect como el Tribe Leads. Hoy vamos a ver el Tribe Leads, que una vez que tenemos varios archivos de esta casa, bueno, pues nos abre un dashboard, ¿veis? Aquí está el dashboard, el Leads, y nos va a dejar hacer muchísimas cosas. Se instala como cualquier otro plugin de WordPress, no tenéis ningún problema. Este es el entorno principal, nos tiene las estadísticas de manera inmediata. Este blog es nuevo, no lo uso para nada, excepto para subir y probar plugins, así que lo veréis completamente vacío. Este es el dashboard de Tribe Leads, ¿veis aquí lo tiene? Podéis hacer shortcodes, leadgroups, yo hice uno para CPR report, las boxes. Entonces, es muy flexible y puedes hacer muchísimas cosas, sobre todo tiene muchos diseños ya hechos. Si yo le doy clic a adicionar un nuevo, add new, lo primero que me va a pedir es el nombre del grupo de Leads. Ahí yo le puedo poner, por ejemplo, marketing online, por ejemplo, y lo adiciono. Y una vez que ya lo tengo, pues entonces sí me va a decir qué tipo de Optinform quieres crear, porque aquí no tengo ninguna. Entonces yo le doy a crear un nuevo tipo de Optinforms y puedo ponerlas in content, ¿veis ahí? Como Lightbox, aunque los Lightbox vienen por aquí también. Como Lightbox, esos que salen a mitad de los posts o páginas. Como Post Folder, Footer, perdón, en la parte de abajo. Como un Raybon arriba. Screen Filter o un Scroll Map que abarque toda la pantalla. Como un Slide In, de los que salen aquí abajo. Como un Widget. O para insertarlo como PHP, como yo quiera. Vamos a suponer que yo quiero un, yo que sé, un Raybon. Y una vez que elijo, ya me pone, el siguiente paso, adicionar una forma. Entonces ya está el Raybon aquí, ¿lo veis? Entonces yo ya puedo adicionarlo. Y voy a crear la forma. Create Form. El nombre de la forma va a ser Reporte Marketing Online, por ejemplo. Y le vamos a crear forma. Y aquí, veis que aparecen todas las opciones. Ya sea para editar el diseño, clonarlo, que eso es muy importante. Se puede ahorrar mucho tiempo clonarlo. Archivarlo, si ya no me interesa. O resetear las estadísticas. Aquí vamos a poner, por ejemplo, en Editar. Editar el diseño. Y nos aparecen varias opciones para el Raybon. Cada opción tiene sus propias opciones de diseño en la parte de aquí. ¿Veis? Tiene todo como si fuera el Type Architect, pero solamente para los Forms. ¿Veis? Aquí están las opciones. El Z2, Z3, el Blanc Z4. Las diferentes diseños que tiene para este tipo de Opt-ins. Los que van en la parte de arriba. También podéis hacer vosotros uno desde cero. Un en blanco. Yo voy a elegir, por ejemplo, este mismo, Z001. Y le doy a Just Template. Y ya está. ¿Veis? Aquí está. Es así de sencillo. Muy, muy bonito. Aquí ya podéis poner vosotros lo que consideráis oportuno. Por ejemplo, estrategias de marketing online. Y aquí sign up, bla, 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 bla. Suscríbete gratis. Mete gratis a las estrategias, por ejemplo. Y aquí ya metemos el Opt-in. Damos clic. ¿Veis? Y aquí en esta parte me aparecen las formas, Elite Form Elements. Los layouts y las posiciones. En fin, todo. Es muy parecido a Drive, el Tem. Así que no tendréis ningún problema si ya lo conocéis. Si no tenéis ningún tema instalado de Drive, no pasa nada. Porque este funciona de manera independiente. Y vamos a conectarlo con nuestro servicio de correos. Ya sea una nueva API o por HTML. Si es API, son todos los más conocidos. Por ejemplo, MailChimp, GetResponse, Weaver, el que queráis. ¿Vale? Vamos a suponer que este no sea. También podemos poner con HTML. Es decir, poner directamente nuestro código. Cuando no tengamos una API de integración, pues podemos usar el código. Si usáis MailRelay o un servicio propio, pues podéis ponerlo aquí. ¿Veis? Y continuar. Si no lo ponemos, esto no aparecerá. Hay que ponerlo. Yo ya he hecho uno. Un formulario. ¿Veis? En mi dashboard. Que es un widget. Usando el dashboard, el leads. ¿Veis aquí me aparecen los dos? Y en el leads está este que yo hice de CPI Report. Y este es de Marketing Online, que es el que tengo aquí ahora mismo. ¿Veis? Este ya está. Así que simplemente le voy a dar clic. Podéis hacer un montón de cosas. Esos son los detalles. Lo podemos ver, editar, en fin, hacer cosas. Yo ya lo tengo, insisto. Así que os lo voy a mostrar aquí. Voy a ver si lo puedo obtener ya. Este. Que es muy bonito. No va a aparecer nada porque no lo tengo enlazado todavía con mi autorrespondedor. Y además, voy a cerrar esto. Debería decir de salir para que no me guarde nada. Aquí, yo lo puedo editar si quiero. Y esto es un widget. El widget me aparecerá en donde yo quiera. ¿Veis? Displays inmediate en Page o lo que sea. Y lo podemos editar. Cuando vosotros queráis, podéis editarlo. Este va a aparecer aquí. Esto. Ahí está. Es este. Y en Discreate Report. Si yo le doy clic aquí. Como está vacío. Pues no aparecerá todavía aquí el widget. De Type Architect. Pero bueno, se puede poner. Y puedo poner este widget. Hasta que no esté enlazada. No aparecerá. Eso tenéis que tenerlo muy claro. No aparecerá. ¿Vale? Pues es muy sencillo de trabajar. Tiene una cantidad enorme. De plantillas ya hecha. Simplemente para cambiar. Esta fue una plantilla ya prediseñada. Simplemente cambié el texto. Y cambié. Y puse aquí lo que yo quería con mi autorrespondedor. Entonces, conectar con el servicio. Y ahora mismo no le conectaba ningún servicio. Así que no me va a aparecer nada todavía. Vale. Bueno, este plugin. Para WordPress. Que es el plugin. Drive Leads. Es de pago. Tiene diferentes versiones de pago. Lo voy a buscar. Drive Leads. Drive Leads. Esta. Y veréis el precio que lleva. A mí me gusta mucho. Es bastante bueno. Vamos a ver con esta. Ah, no es Drive Leads. Perdón. Esto hay un poco. Drive Leads. Un poco inquieta con el ordenador hoy. Ahora sí ya tiene a poner la página de Drive Leads. Es este. Drive Leads. ¿Veis? Es, como veis, súper bonito. Los beneficios que tiene. El diseño. Las pruebas. A ver. Las. Los opt-ins que tiene. El iBooks. El Sticky Ribbon. El Inline. Este a mí me gusta muchísimo. El Inline. Cuando vosotros tenéis un texto cualquiera. Si a alguien le da clic. Aparece el formulario de suscripción. Este también está muy bien. Con botones. El Sliding. El Widget. El Screen Filler. El Content Log. Scroll Map. Tiene un montón de cosas. Un montón. ¿Veis? Smart Links. Test AB. Smart Exit. Animaciones. Esto es interesante. Y animaciones que yo. No las suelo usar. Pero bueno. Os llaman mucho la atención. Está muy tarjetizado. Porque podéis elegir en dónde sale exactamente el opt-in. Si en una página. En un post. En una palabra clave. En fin. Podéis hacer muchísimas cosas. Es ahí está. El Drive Leads. La página de venta. Cuando queráis verla. Veis. Estas son las plantillas que ya tienen prediseñadas. Que son muy muy bonitas. Está preparado para mobile. Mobile Specific Opt-ins. Para que no falle nada con los móviles. Si estáis haciendo promociones. Si estáis captando. Estas son las principales casas. Que están enlazados. Veis. Está Mil Relay. Que es gratuito. Está MailChimp. Está. Eweber. GetResponse. Están casi todos. Incluso. Veis. Facebook. También está enlazado con Facebook. Ahí está. Todas las opciones que tiene. Está todo. Super perfecto. Si le doy a GetJet Copy. Entonces ya me aparecen a los precios. Ahí está. 19 al mes. O la licencia para 15 sitios. 147. 97 para 5. 67 para una sola licencia. Vale la pena. La verdad vale la pena. Y como siempre. Este widget. Perdón. Este plugin. Mi lista privada. Lo tiene gratis. Mi lista privada. No va a pagar. Ni siquiera. Los 67 dólares. Para un solo sitio. La van a tener gratis. Con una licencia. Para 5 sitios. Y van a ahorrarse 97 dólares. Simplemente por pertenecer a mi lista privada. Mi lista privada va a recibir el Drive Leads. Para vuelta de correo. En esta semana. Y los demás. Aquí abajo. Tenéis en la descripción. El enlace. Para que podáis conseguir. Vuestra copia. De. Drive Leads. A un precio. Distinto a estos. Porque yo tengo licencias. Como yo tengo licencias. Las puedo dar a un precio más barato. Que este. Así que el que quiera saber. El precio. Que tienen las licencias. Conmigo. Bueno pues. Aquí abajo. Tenéis también el enlace. Para llegar. A donde está. El plugin. De Drive Leads. A un precio especial. Porque tengo. Más de 15 licencias. En realidad. Yo compro varios. Pero. El precio. No es. Ni mucho menos. Este. Que es tan caro. Y mi lista privada. Gratis. Ellos lo tienen gratis. Bueno pues. Os dejo hasta aquí. El vídeo de hoy. Os deseo muy muy buen día. Soy Betty Romerito. Si tenéis cualquier duda. Por favor. Contactadme. Que estoy. Para ayudaros. En vuestros negocios. Por internet. Un saludo. Muchísimas gracias. Por escucharme. Y nos vemos en la siguiente. Gracias.